¿Qué es el cambio de la biblioteca? ¿Qué es el nivel de lectura? Profesora, por ejemplo, a nivel de la biblioteca Eusebio Jiménez y a nivel de toda esa red de bibliotecas que hay en todo el departamento, ¿cuáles serían los desafíos que se vienen y que se desearía concretar, no sé, en los próximos años, sin duda? Bueno, en cuanto a funcionamiento, nosotros terminamos de armar el próximo presupuesto para el quinquenio y ahí estamos proponiendo qué estructuras, es decir, las bibliotecas están todas afiliadas al Sistema Nacional de Bibliotecas, que es ley. Y nosotros para el departamento estamos proponiendo que la Jiménez sea la cabeza madre de todas esas otras 13 bibliotecas que tenemos en el departamento. Entonces Jiménez como madre va a tener un sistema de registro por internet donde van a estar todas las colecciones cargadas al sistema y donde el usuario desde su casa va a poder entrar y ver qué es lo que hay en el estante. En el estante de la Jiménez y en el estante de todas las demás bibliotecas. Y así van a estar todas interconectadas entre ellas. Es un sistema PMB que se usa en la Universidad de la República, en la Asociación de Escribanos, en la UTU y algunas intendencias ya lo tienen instrumentado. Sin duda que va a demandar un trabajo enorme para catalogar y ordenar todo lo que se tiene, ¿no? Bueno, eso fue lo que ya hicimos. Es decir, están todas las bibliotecas clasificadas, inventariadas y ordenadas. Es decir, eso nos queda solamente la de Villa Soriano, que ya la bibliotecóloga fue y a partir de la semana que viene comienzan con esa tarea. Pero después las bibliotecas de todo el departamento están ya ordenadas. Y las que no tienen bibliotecas, lo que hacemos es que funcionamos con una caja viajera. Es decir, que cada 15 días, un mes, se cambian los 30 o 40 libros que se envían. Ese sistema nos va a permitir eso. Pero además, estamos pensando que la Jiménez, al ser cabeza, tenga por el momento un área que no la tiene en este momento de conservación y mantenimiento de textos. Es decir, que ahí va a haber funcionarios que van a estar recibiendo. Los textos se rompen con mucha... vienen pegados en su mayoría, los más económicos, ¿no? Que son los que de repente, los que más manejamos. Entonces, la segunda, tercera lectura ya están despegados. Entonces, estamos pensando en que haya un taller de reparación y mantenimiento de textos, donde puedan venir todos los textos del interior. Y por ahora, en la medida que se pueda, irlos reparando aquí en la Jiménez. Pero a su vez, estos funcionarios también tienen la idea de poder ir capacitando a otros de bibliotecas donde hay muchos usuarios. Como por ejemplo Cardona y Dolores, que son bibliotecas que también tienen... Claro, hacer una biblioteca con población, con mayor cantidad de habitantes, hay más demanda de libros, claro. Perdón, pero durante mucho tiempo hubo un encuadernador en la biblioteca. Porque se jubiló. Pero se jubiló. Sí, por eso. El año pasado ya lo tuvimos. Y lo que pasa al recambio, es lo que falta. Exacto. Y entonces ahora estamos pensando en instrumentarlo, pero hacerlo así, más tipo taller y más, por el momento, centralizado. Es decir, donde las Jiménez estarían cargándose de todas las bibliotecas hasta que haya entonces una capacitación. Y bueno, después Cardona y Dolores puedan ellas mismas hacerse cargo del mantenimiento de los libros. Como decía usted, encuadernador. Si hablamos de ese tema, tenemos que hacer otro programa con las profesiones que se han perdido. Sí, encuadernador. Es verdad, es verdad, es verdad. Es una de las tareas que prácticamente se hace muy poco. Se hace poco. Sí, pero se hace. Se hace. Es necesaria. Es necesaria para mantener los libros en buen estado. Ahora, volviendo a los desafíos. Yo te iba a decir que el desafío para nosotros como comisión es poder seguir apoyando la biblioteca y mantenerla actualizada. Pero es tanto lo que se publica actualmente que es una tarea muy difícil. Es muy difícil. Sobre todo porque nos faltan los medios. Voy a pasar un pequeño aviso. Nosotros tenemos socios. Tenemos unos 120 socios que pagan cada tres meses 50 pesos. O sea, 200 pesos al año. Se da cuenta que, es claro, no nos da para muchos, sobre todo. O mucho más socios. Claro. Claro. Así que yo exhorto a todos los que nos quieran apoyar. Tienen la tranquilidad que realmente, y ella lo sabe, que el dinero que pagan se invierte para libros o para alguna tarea cultural importante. Porque a veces nos sucede que son actos que no se pueden hacer, por ejemplo, en el salón multimedia. Tenemos que ir a otro salón y ahí tenemos que pagar de repente. Entonces, realmente, fíjense que 200 pesos por mes es muy poquito. Por año. Por año, quiero decir. Es muy poco. 50 cada tres meses. Así que todos los que se quieran adherir y colaborar y hacerse socios de las bibliotecas, son bienvenidos. Sí, la verdad es que empezó, porque nosotros todas lo hacemos por un amor a la cultura y a la cultura. Por un amor a la cultura, sin duda. Por un amor a la cultura, sin nada más, ¿no? No es para sacar provecho de eso y se invierte hasta el último centésimo en libros o en lo que sea necesario. Pero, de todos modos, no nos vendría mal una ayudita. Una ayuda importante. Perdón, perdón esto. Es un chivo, como dicen en televisión. Es un chivo. Está perfecto. Aproveché para pasarlo. Está bien, porque además, o sea, todos disfrutamos de los libros. Todos disfrutamos de las actividades que hacen los amigos de la biblioteca. Bueno, es una manera más también de involucrarnos un poco más y ser partícipes directos de las propuestas. Cómo no, cómo no, cómo no. Y bueno, porque a veces si reclamamos que queremos tal libro en la biblioteca y los amigos son los que lo compran, bueno, a ver, nos involucramos un poquito más y hacemos un poco más, sin duda. O sea, la gente mayor, ¿va a la biblioteca? La gente adulta, el adulto mayor, ¿va a la biblioteca? Van, sí, con bastones y con taxis que los llevan y los van a buscar. ¿Qué te interesa? Increíble, increíble. Y en el hogar de enfrente a la biblioteca hay un señor que pide que lo crucen y viene y viene a los actos, a las presentaciones de libros y a veces lo acompañan después, ¿no? Lógico. Es más, yo te diría que como en tantas cosas lo que nos falta es la generación un poco de recambio. La intermedia, la gente mayor, que de repente es la que más lee también, ¿no? Pero el libro siempre, en toda la vida, el ser humano va a ser, ha sido, va a ser y acompaña, una compañía, ¿no? Sea el libro que sea. Sí, sí, se lee. Yo en eso, cuando, por eso comentábamos fuera de cámaras que teníamos que tener un poquito de cuidado en decir que nadie lee. No, no, no es que nadie lea. Es decir, yo, de pronto, todo tiempo pasado fue mejor. También hay que sacarle eso, todo el plus que tiene de que lo pasado fue mejor. Lo que yo decía, el libro electrónico, el contenido es el mismo que en el otro. La literatura está en uno como en el otro. La cuchara es la misma de madera antes y ahora siempre es la misma cuchara. Entonces, tenemos que tener cuidado en ese sentido porque se lee. Se lee y me parece que una de las maneras o formas de entusiasmar para que los jóvenes se arrimen al libro, no al texto, al libro, es diciendo que mucha gente lee, que es divertido leer, que es divertido poder soñar, que el libro es lo que permite... Abre puertas. Abre puertas. Abre puertas. Es lo que nos permite volar, nos permite imaginarnos un montón de cosas y vivirlas, porque hay narradores que son fantásticos y que realmente nos trasladan y nos transportan, yo creo que hasta en cuerpo, a las realidades. Y entonces es vivir historias, es vivir paisajes, es vivir sentimientos, emociones, realidades, que yo creo que eso, el joven una vez que entra, ya después algo pasa que no sale. Yo recuerdo que un escritor una vez decía justamente eso, que es lo que le daba gracias a la literatura porque le había permitido vivir muchas vidas además de la suya. Y en muchos casos, a veces en gente que tiene condiciones de vida muy duras, es la evasión perfecta, ¿no? La evasión perfecta. La evasión perfecta, aparte del que se interesa, por ejemplo, por conocer lo que pasa en otros lugares, el libro tipo documental también, ¿no? También, correcto. Que le abre las puertas de otros países, no solo de otras experiencias. Y el sistema implementado por, en este caso, las bibliotecas municipales y otras bibliotecas que también hay, permite que el libro llegue a todos, en definitiva, que es lo importante. Son públicas y están abiertas para todos. Correcto. Bueno, les agradecemos muchísimo el haber compartido este rato con nosotros, el poder hablar de los libros y de la importancia que esto tiene y de la lectura además. Muchísimas gracias. Gracias también a Diana, a Pablo, por habernos, como siempre, siempre enriquecido con las exquisitas cosas que nos acercan, con el café, con los productos artesanales que hay aquí. Y bueno, los invitamos a nuestros televidentes a que se reencuentren con nosotros la próxima semana en una nueva propuesta de diálogo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!